Desde el pasado lunes 16 de septiembre, la señorita Colombia-Continentes Unidos, Anairis Cadavid Ardila, oriundo de Bayupar, se encuentra en Guayaquil, Ecuador, representando al país en el certamen internacional que finaliza el próximo sábado 28. Durante los primeros días, las candidatas han realizado grabaciones oficiales para el certamen, visitando patrocinadores oficiales recorriendo lugares representativos de la ciudad, pero sin duda un momento relevante fue la presentación oficial de las candidatas ante los medios de comunicación. En medio de las entrevistas a la prensa, algunas candidatas respondieron preguntas corchadoras, como le llaman coloquialmente, de las cuales la colombiana cesarense salió bien librava. Sí, fue la masa de tierra que antes que se separaran los continentes se llamaba así. ¡Qué bien, bravo! Vamos a ponerte la estrellita, aquí está. Felicidades, ojalá que ganes. A Nairi se ha destacado por estar siempre dispuesta y alegre. Su belleza cautiva y su inteligencia cargada de seguridad al hablar descrestan, siendo así una de las candidatas que más entrevistas ha tenido junto a la panameña. La prensa local en Guayaquil y expertos reinólogos han elogiado a la soberana que lleva impreso el talento colombiano, pero sobre todo vallenato. Hoy las candidatas a mis continentes unidos inician recorridos por varias ciudades de Ecuador como Manta, Tosagua y La Concordia. En esta última tendrá lugar el concurso de mejor traje típico este sábado 21.